Hasta Aurora sabía lo de Julio, lo sabían todos menos yo. Me siento traicionado en masa, ¿se entiende? ¿Vos lo entendés, Juan? ¿Qué cosa? Si vos lo entendés. Sí, lo que digo sí, lo entiendo. Me siento el más bobo de todos. Porque además de Aurora no lo esperaba. Porque con ella yo tengo una relación muy buena, muy sana, de mucha amistad. ¿Sabés que no? No, sí, lo tengo, lo tengo. Y además me dolió. Porque con ella yo venía hablando el tema. Entonces parece cuando las cosas están así tan blancas también, aparece el... No, no, eso no lo quiero hacer más. Sí, no lo quiero hacer más. Juan, no, no, ¿sabés por qué? Tenés que descargar, Juan. No, pero no me sé. Tenés que descargar, Juan. No, pero no me sé. Las suprarrenales, tenés que descargar el angustia, el dolor, la frustración. Sí, pero... Los no. Los no, pero no. ¿Tuviera estar repletos de no? Sí, pero yo... ¿Tenés que ir por un? Sí. Ahí va, Juan. Pero esto me genera algo que no me gusta. ¿Y sabés qué es? Yo me parece que si arranco con la violencia, es un canal mío, que me parece que no lo puedo parar. Entonces no, no, me cuesta... Juan, ¿qué? ¿Alguna vez le pegaste la poloca? No, no, no. Bueno, a lo largo de... Juan, no, no. No, nunca. Estamos en este ámbito. Nadie se entera. Estamos vos y yo acá. Lo que pasó a lo largo de 25 años... ¿Le pegaste, Juan? No, Juan. Te juro que Juan. Una vez, sí, pasó. Los chicos eran muy chiquitos. Una situación de mucha violencia porque ella me estaba dejando los pecos. Y pues agarramos los dos así. Ella me agarró de acá y yo la agarró de acá. Y dije, para. Y el co, para. Y en un momento lo pensé, pero después lo reprimí. Fue una situación, estuvimos casi un mes separados. Pero yo no puedo con esto. De verdad que no puedo, te agradezco muchísimo. Dale, Juan. No. Dale, Juan. Dale. Descargá, Juan. Dale. Dale y no pares. Dale, dale. Es que me da como... Dale, 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 Juan. Dale. Es que no me va... ¿No te va a qué? ¡Va! Dale, ¿qué? ¡Froy! Dale, dale, Juan. Disculpame. Dale, dale, Juan. Hermoso, dale. Estás hermoso, dale. ¡Una hora! Dale, dale. ¡Una más! ¡No, no, no, no! Ahí paró. Ahí paró. Esto. ¡Uy, uy, Juan! Estás llorando, Juan. Téneme los anteojos. No, Juan. ¡Uy, mi hermano! Juan, siéntate, siéntate. Juan, Juan, Juan. Me miro con una violencia. Sí, sí, claro. Tan fuerte. Claro, claro. Pero... Me... No estás genial, Juan. Está muy bueno. No estás hermoso. Está muy bueno, pero me... Disculpame, no me gusta la violencia. Me agarra como una cosa y es un canal que no puede... ¿Qué pasa, Juan? Hay mucho dolor acá. Sí. Ah, ya, mucho. Despacito. Eh, hay dolor. Hay dolor porque lo de Aurora me dolió. Me dolió. No, no, no lo esperaba. Me... Me... Sentí una cosa muy... Te traicionó, ¿no? Sí, me traicionó. Me traicionó y no... Todos te traicionan, Juan. Me traicionan todos. Me traicionan todos y yo, me parece, me expongo para que me traicionen. Y eso es lo que no me gusta. Eso es lo que quiero recuperar, lo que quiero salvar. Entiendo. Y ella... Ella... Ella es distinta. Es lo que yo creo. Y Aurora, ¿por qué la nombró tanto, Aurora? ¿Por qué la nombró tanto? ¿Por qué la nombró tanto? A ver, nombrame una mujer. Aurora. Ahí está. No, Aurora, digo, no. Pero no la quise nombrar a ella. Pero la nombraste, Juan. Sí, no sé por qué la nombraste. Y ella es la más traidora. Sí. Dame los anteojos. Sí. Por hoy terminamos, Juan. ¿Cómo terminamos? Yo estoy recién empezando. Terminamos, Juan. Dale. Anda. Arreglame esto y... Hasta la semana que viene. ¿Yo lo tengo que arreglar? ¿Te acuerdo?